Bienvenidos a Apertura e Inicio del Festival San Marcaso 2022 desde el noreste de Tamaulipas, en Ciudad Victoria En el aire, contigo, contigo La música que llega a tu corazón El vuelo musical La música que llega a tu corazón La música que llega a tu corazón Esta noche yo la voy a invitar A divertirnos un rato Y si llegamos un rato La llevaré a bailar Y le diré que me gusta Cuando mueve su cintura Se mueve con sabrosura Y bailar así Yo quiero que bailes Toda la noche conmigo Yo quiero que bailes Tu cuerpo juntito al mío Yo quiero que bailes Toda la noche conmigo Yo quiero que bailes conmigo Y los objetos están bien a la mar ¡Venga! Esta noche yo la voy a invitar A divertirnos un rato Y si llegamos un rato Y si llegamos un rato La llevaré a bailar Y le diré que me gusta Cuando mueve su cintura Se mueve con sabrosura Y bailar así ¡Venga! Yo quiero que bailes Toda la noche conmigo Yo quiero que bailes Tu cuerpo juntito al mío Yo quiero que bailes Toda la noche conmigo Yo quiero que bailes conmigo Y los objetos están bien a la mar Festival San Marcaso 2022 Bienvenidos ¡Bienvenidos! ¡Bienvenidos! Yo quiero que bailes Toda la noche conmigo Yo quiero que bailes Tu cuerpo juntito al mío Yo quiero que bailes Toda la noche conmigo Yo quiero que bailes conmigo Y los objetos están bien a la mar Yo quiero que bailes conmigo Y los objetos están bien a la mar ¡Bienvenidos! 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 Gracias, gracias, muy amables Bienvenidos, bienvenidos a este inicio del Festival San Marcaso 2022 en Ciudad Victoria, Tamaulipas Continuamos, los invitamos para que se diviertan ¡A bailar! ¡Venga! Yo tengo una novia que es un poco boba Pero es un negocio, yo la quiero mucho Es muy bonita pero está re loca Porque ella usa mayas también Agujetas de color de rosa Y sombrero grande feo Y sombrero lleva bruna Y coloras un pastel Oh, 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 oh Oh, 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 oh Oh, 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 oh Oh, 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 oh Susquear y pasear de bote Y con destino no es la gran velocidad Y a una fiesta yo la llevo Es un trompo bailando así Agujetas de color de rosa Un sombrero grande feo El sombrero lleva bruna de color azul pastel Oh, 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 oh Oh, 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 oh ¡A una chica me presento! Muy contento me quedé ahí, al ver a un móvil ya me impresioné Porque ya usa mayas también, que te hace color de rosal Un sombrero grande que, un sombrero lleva de color azul pastel Un sombrero grande que, un sombrero lleva de color azul pastel De color azul pastel, de color azul pastel Un sombrero grande que, un sombrero lleva de color azul pastel Un sombrero grande que, un sombrero lleva de color azul pastel De todos ustedes, claro que sí, con todo cariño, agujetas de color de rosa Ahí quedamos, gracias, bienvenidos, que se escuche fuerte Ok, continuamos con más música, un saludo muy especial, muy especial para Emma Guerrero Hasta Houston, Texas, claro que sí Muy amable, Emma, te enviamos Chicas de 50 y más, un saludo Bienvenidas, gracias, muy amables Tú vives en mis sueños, eres mi fantasía Mi princesa de noche, mi doncella de día Hasta mucho lejano, hasta mucho lejano Hasta mucho lejano, en una estrella escondida En un castillo encantado, donde te encuentras tu vida Llegarás a donde tú estés, mi forma de amar Acabaré una noche, te voy a enamorar Como un pirata, un siente mares cruzaré Y aquella estrella, la más bella bajaré Y entre la lluvia, una lágrima de cristal encontraré Porque entre la que debajo del cielo me enamoré Tú vives en mis sueños, eres mi fantasía Mi princesa de noche, mi doncella de día Hasta mucho lejano, en una estrella escondida En un castillo encantado, donde te encuentras tu vida Llegarás a donde tú estés, mi forma de amar Acabaré una noche, te voy a enamorar Como un pirata, un siente mares cruzaré Y aquella estrella, la mente te apagaré Y entre la lluvia, una lágrima de cristal encontraré Porque te recuerdo y bajo del cielo me enamoré Y el bueno musical, Paloma 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 Como un pirata, un siente mares cruzaré Y aquella estrella, la más bella bajaré Y entre la lluvia, una lágrima de cristal encontraré Porque te recuerdo y bajo del cielo me enamoré Porque te recuerdo y bajo del cielo me enamoré Se llama como un pirata, continuamos Recuerdo de Pacara Recuerdo de Pacara Y ahorita lo vamos a tocar también, claro que sí ¿Sí? Ah, ok, ¿ya ves Javi? Ahí está, ok, claro que sí para Conrado, claro que sí Comparito, para todos ustedes que están por ahí Que vienen, bueno, en este día que es el primero, la inauguración Y bueno, gracias por estarnos acompañando a todos ustedes A todo el staff de Foxy, gracias, bien amables todos Comparito, para todos ustedes, también para todo el staff de Televisa, como siempre Las mejores transmisiones Continuamos con más saludos para Eduardo González Para Yamil, claro que sí Julieta Gómez, Emma Barbosa, Merced Rubiates, David Sánchez, Lili Ramírez, Ceci Zúñiga, Juan Antonio Samarripa Todos ellos vía Facebook, claro que sí, muy amables por comunicarse Por medio de este Esta red social con todos nosotros Continuamos con más música, es esto Si te llamo por teléfono, discúlpame amor, es que no puedo dormir Cada momento estoy pensando en ti, no puedo apartarte de mi mente Solo una cosa te voy a pedir Solo una cosa te voy a pedir Espero mi amor acepta mi invitación De salir conmigo a bailar y pasarla muy bien Y toda la noche bailarás Y toda la noche bailarás Sabrás que te quiero, te voy también Entonces mi amor no me dirás Porque te he llamado, mi bien a esta hora Por teléfono Si te llamo por teléfono, disculpa mi amor Es que no puedo dormir Es que no puedo dormir Cada momento estoy pensando en ti, no puedo apartarte de mi mente Solo una cosa te voy a pedir Espero mi amor acepta mi invitación De salir conmigo a bailar y pasarla muy bien Y toda la noche bailarás Sabrás que te quiero, te vengas Que entonces mi amor no me dirás Porque te he llamado, mi bien a esta hora Por teléfono Por teléfono Por teléfono Por teléfono Si te llamo por teléfono, mi amor Si te llamo por teléfono Si te llamo por teléfono ¿De qué te acuerdas? ¿De qué te acuerdas, Pablito? San Marcaso 2022, 22, 22, el vuelo musical, Paloma, Paloma, Paloma. Gracias, ahí quedamos con otro tema de la quinta producción del Grupo Paloma. Gracias, muy amables, continuamos. ¡Nos sirve de aplauso! Eso es todo. Bien para todas las chicas, pues la verdad son chicas porque andan en todos los bailes bien alegres y eso es la mentalidad, lo que realmente interesa hoy día. Más en estos días. Este tema que nos pidieron también con bastante frecuencia en nuestras redes, vamos a dedicarla para Gerardo Mireles, que nos ve allá en San Antonio, Texas, para mi compadre, el profe Mireles, para todos ustedes. El leñador, claro, todos los vamos a tocar. La chiquita, no, la chiquita para el próximo año aquí la tendremos. Y Paloma, va directo a tu corazón. Cuando me dejaron mal herido, con el corazón partido estaba solo muy triste. El amor no quería saber nada, ni aquella ilusión de que sal se quebró. Cuando me dejaron mal herido, con el corazón vencido entré en mi retirada. El amor no quería saber nada, ni siquiera más dice no eres algo en mi simulio. De pronto, flan, en mi corazón apareciste tú. Cupido me ha flechado con tu amor. De pronto, flan, en mi corazón me enamoré de ti. Cupido me dio directo al corazón. Cuando me dejaron mal herido, con el corazón partido estaba solo muy triste. El amor no quería saber nada, ni aquella ilusión de que sal se quebró. Cuando me dejaron mal herido, con el corazón vencido emprendí retirada. El amor no quería saber nada, ni siquiera más dice no eres algo en mi simulio. De pronto, flan, en mi corazón apareciste tú. Cupido me ha flechado con tu amor. De pronto, flan, en mi corazón me enamoré de ti. Cupido dio directo al corazón. Cupido me ha flechado con tu amor. De pronto, flan, en mi corazón me enamoré de ti. Cupido dio directo al corazón. Al corazón. Al corazón. Directo al corazón. Ahí quedamos con este tema. Continuamos. Gracias, muy amables. Bienvenidos, bienvenidos. Continuamos con los saludos para Efraín Pesina, para el profe Paco Montelongo, para Paco Ornelas, en Seattle, Washington, Julio Reyes, un saludo afectuoso compadre, Lupita Rodríguez, Toñita Rodríguez, Salvador Estrada, Elizabeth Guzguerra, Elizabeth Juárez, Roberto Reina. Para todos ellos vía Facebook, un saludo afectuoso, con todo cariño, de parte de los que integramos el grupo Paloma. Y para todos ustedes, bienvenidos a divertirse. Un abrazo bien grande, claro que sí. Muy amables, chicas de 50 y más. Bienvenidas, gracias. También un saludo para la familia de Efraín Zurita, nuestro guitarrista de toda la vida. Por aquí lo tenemos. Por aquí lo tenemos. Saludos. Gracias por acompañarnos siempre en todos los eventos. Y para todos ustedes que también nos hacen el favor de contar con su aprecio siempre y siempre con su asistencia a estos eventos. Continuamos con el... El disco número 5. Creo que es el amor. ¡Ay! ¡Vale, mamá! ¡Vale, mamá! En una fiesta la conocí, bailaba y gozaba sin ti. La música sonaba y yo estaba muy feliz. No pude decir nada cuando estuvo frente a mí. Creo que es el amor que ha llegado a mi corazón. Me mira y me sonrido, se mete y yo en ese momento siento enloquecer. No pude decir el amor que ha llegado a mi corazón. Si ella me hizo eso. Si ella me hizo un río, no sé qué hacer. Y si me mira, siento enloquecer. Hoy en la pista la conocí, bailaba y gozaba sin ti La música sonaba y ella estaba muy feliz Lo que su mirada sentí, y la deseo su llenar de Dios No pude decir nada cuando estuvo frente a mí Creo que es el amor que ha llegado a mi corazón Me mire y me sonríe precisamente Y yo en ese momento siento enloquecer Creo que es el amor que ha llegado a mi corazón Si ella me sonríe yo no sé qué hacer Y si me mire siento enloquecer Creo que es el amor Creo que es el amor Creo que es el amor No, no, no No, 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 no No, no, no No, 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 no Que bárbaros, que bárbaros Rápido, decimos ¡Thank you!